Fue aproximado en el año 1994 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Mi familia y yo nos congregamos en el Auditorio Cristovina Obispo Cárdenas. Mi nombre es Dan Conley y hoy quiero compartir los tesoros de la línea del tiempo. En ese año, mis papás compraron los primeros folletos de la Auditoria La Última Llamada. Esos años o en ese tiempo tenía otro nombre. Estos folletos estaban hechos de papel sábana y de color blanco y negro. Y los tengo acá en mis manos. Tengo acá Evangelismo a través de Radio y Televisión. Se cumplió la palabra. Se cumplió este anillo de nuestro amado pastor de su calentón, Peñalosa. Acá tengo otro que es Alianzas Humanas. La ciencia se aumentará. Paz y seguridad. La guerra del Golfo de Fetizada. El Ojo del Anticristo. Huracanes y Grandes Olas. Incremento de Yesus. Jesús destruyó la autoridad del mundo. Israel de los de Dios. Israel floreció el desierto. Señales en las estrellas. La sedición y la paz. El falso profeta. Terremotos en diferentes lugares. La silla del Anticristo. El cristiano y su carnet Zuma. El cuerpo cruzará la bestia. Y paz y seguridad. Son folletos de esos tiempos tan hermosos. Y que ahora estamos con las redes sociales compartiendo a todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y quiero mandar saludos a mi amado Pastor Ricardo Pablo Peñalosa. Con estos folletos. La profecía está clara. Estamos predicando a todas las naciones. Que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. En la línea del tiempo. 33 años del llamado al ministerio. Pastor Ricardo Claure Peñalosa. Gracias. Gracias.